Hola amigos, ya está disponible, el accesorio del martillo de hielo, completamente gratis. Dentro del juego, vemos que aún se pueden obtener varios accesorios, comprando con puntos, y copas. Pero para el martillo de hielo, lo podemos comprar con 100 copas win. Si todos en el servidor se quedan por 30 minutos sin moverse, les estarán dando una copa y 20 mil puntos. También tendrás un tiempo personal, si no te mueves por 30 minutos, te darán 5 mil puntos. Por cada segundo que permanezcas en el juego, te regalarán puntos. En la lista, se muestra la cantidad que vas acumulando. Cada cierto tiempo, aparecerán unos círculos con puntos. Dale click para reclamarlo. En la tienda puedes comprar algunas mascotas por copas. No te olvides de reclamar tus recompensas diarias, te darán puntos, copas, mascotas, entre otras. Apresúrate en reclamar este código de 85 mil puntos, será valido por 6 horas. Cada 5 minutos, tendrás un giro gratis en la ruleta, para obtener recompensas. Si deseas, puedes abrir huevos, comprando con copas. Si tienes suerte, te saldrá una mascota, que te ayudará a acumular más puntos. Que tengan suerte amigos, recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.